¡Suscríbete al canal! El sujeto roba bolsa de mano a propietaria de negocio en La Periodistas. Suma Coahuila 366 nuevos contagios y 21 funciones por coronavirus este sábado. Vacunación y cubrebocas, claves para bajar la pandemia, afirma Francisco Zaracho. Gestiona municipio adelantar vacunación para 18 a 39 años. La seguridad cuesta, pero la inseguridad es más cara, afirma el fiscal general. Al mes se registran al menos dos robos a casa habitación, informa la Policía Preventiva. DIF Municipal trabaja con los padres para atender problemas de adolescentes. Apagones en luminarias públicas son provocados por la corrosión galvánica. Plaquetas de sangre tienen una vigencia de cinco días para ser utilizadas. Bienvenidos al resumen informativo de Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12. ¡Gracias! 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 Son ya las seis de la tarde con dos minutos treinta y cuatro grados la temperatura. ¿Cómo estarán las condiciones del clima para lo que resta de este sábado? Hoy tendremos una máxima de treinta y cinco centígrados. Todavía no alcanzamos la máxima, estamos a un gradito, pero ya no podremos descender, perdón, ya no podemos aumentar más la temperatura. Por la noche esperamos un cielo medio nublado con una temperatura mínima de veintitrés centígrados. La humedad en el ambiente de setenta por ciento. Veamos el pronóstico extendido para este domingo y la próxima semana. Mañana esperamos treinta y cuatro centígrados como temperatura máxima mínima de veintitrés el cielo soleado. En la actualización del pronóstico del tiempo, el lunes muy de madrugada, no parece aquí en pantalla, pero hay una ligera posibilidad de lluvias de veinte por ciento, pero la humedad será tan baja que es apenas casi casi inexistente. La temperatura máxima será de treinta y cinco centígrados, la mínima de veintitrés con el cielo soleado este lunes. Martes, miércoles y jueves temperaturas máximas similares, treinta y seis centígrados mínimas en los veinticuatro grados y el cielo soleado. Prepárese y desde luego manténgase al tanto de las noticias aquí en Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias, porque nosotros somos quienes la autoridad en el tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Lo más importante ha acontecido en la región norte de Coahuila y el sur de Texas. Acompáñenos a través de nuestras redes sociales, las cuales ponemos a su disposición en esta tarde. Le invitamos a seguirnos en Twitter, donde podrá consultar todas nuestras noticias. Nuestra página de Instagram, donde podrá ver también todas nuestras fotografías. Regálenos un me gusta y desde luego anímenos, anímenos muchísimo con sus comentarios. Tenemos nuestra página de Internet, donde puede consultar todo nuestro contenido informativo y desde luego los horarios de nuestra programación, la información de los espectáculos, la del pronóstico del tiempo, los puentes internacionales. Toda, toda la información de esta familia periodística, desde la comodidad de su dispositivo electrónico. Además, siga nuestra transmisión en vivo a través de nuestro enlace de Facebook www.facebook.com diagonal programa Super Channel 12. Y obviamente también podrá dejarnos sus mensajes en nuestros dos espacios de WhatsApp y SMS que ponemos a su disposición. 878-122-2222 y 878-123-4567. Los centros de mensajes de Super Channel 12 y Radio Zocalo Noticias. Vámonos a conocer quién está celebrando su santo el día de hoy, porque hoy, sábado 14 de agosto, celebramos y enviamos un afectuoso abrazo a quienes llevan por nombre Eusebio, Calixto y Atanasia. A todos ellos, muchísimas felicidades, cumpleañeros, quienes celebran algún acontecimiento importante. Les deseamos lo mejor en esta tarde de sábado. Vamos a conocer a continuación la información relacionada con el tipo de cambio del peso frente al dólar, ya que este día, la moneda estadounidense cerró a la compra en los 17 pesos con 50 centavos y a la venta en los 19 pesos con 50 centavos. ¿Cómo está la carga vehicular en el puente número 2? ¿Qué es el único que sigue abierto a esta hora de la tarde? Pues obviamente, como siempre lo decimos, hay fila prácticamente de caseta a caseta. Esta es fin de semana y por obvias razones, aquellos ciudadanos y residentes estadounidenses estarán atravesando la frontera. Para ingresar a Estados Unidos, prácticamente lleno el puente. Para ingresar a México, prácticamente, o es decir, totalmente libre la vía de comunicación. Y por cierto, ¿cómo cerraron los resultados de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? El primer premio de 8 millones de pesos fue para el billete número 49.081, cuyo punto de venta fue la perla de la laguna Torreón Coahuila. El segundo premio de 720 mil pesos fue para el billete 43.450 y habrá reintegros para aquellos terminados en 1 y en 0. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Es momento de conocer el resumen informativo en la sección policíaca. Para ello, llamamos a nuestro compañero corresponsal Armando Valdés Martínez. Adelante, Armando. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Radio Soca, a los noticias de Radio Soca, a los despertinos, a los bomberos y a los padres escaparon a una familia de inmigrantes que tuvieron a punto de morir ahogadas en las aguas del río Bravo a la altura del puente internacional número 1. Se trataba de dos menores de edad y tres mayores. De acuerdo a lo que pudimos observar, del lado mexicano hacia lo que es al lado del embarcadero, del lado americano, una mujer de mayor edad fue la única ingresada a una ambulancia de los Estados Unidos en el momento de la bordo del patrón. Se hicieron cargo de la situación, aunque también se había hecho un reporte aquí en los elementos del grupo Beto y bomberos de Tierra Negra, pero fueron los primeros en llegar los elementos del Departamento de Bomberos de Higle Paz quienes lograron el rescate de estas cinco personas, tres adultas y dos menores de edad que fueron llevadas a los Estados Unidos y posteriormente serían portadas. También, en otra información, de los robos que se registraron el día de hoy, se tiene un reporte cometido aún en Autoparte Sandoval donde una mujer fue víctima de un robo más que todo con intimidación por parte de un sujeto que le arrebató su bolso, que el cual se llevó el dinero de 300 a 400 pesos de un teléfono iPhone. Se trata de Graciela Rodríguez de Sandoval, que estaba en el negocio Autoparte Sandoval ubicado en la avenida, en la calle Matamoros. Y, bueno, en la colectura de la colonia periodista, el sujeto llegó, le arrebató su bolso y posteriormente logró dar la huida sin que pudiera ser detenido por los elementos preventivos que realizaron la búsqueda sobre todo el sector de este mencionado. Nadine, también se ha reportado el robo con violencia a una mujer taxista allá en la colonia Morelos. Tampoco se llevó a cabo la detención del probable responsable de estos hechos. Aquí, la información policíaca más importante generada al momento. Muchísimas gracias, Armando. Te deseamos una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Igualmente, Hernando. Buenas tardes. Y pasamos de la vía telefónica con Armando Valés a Mario Enrique Alvarado, quien se encuentra con información importante en algún lugar de Piedras Negras. Buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Super Channel 2. Les informo que un jovencito de 15 años se debate entre la vida y la muerte después de ser atropellado por un tractor en el ejido La Marona. El pasado fue el 6 de agosto, aproximadamente a las 8.30 de la noche. Elementos de seguridad, así como de protección civil, se trasladaron a un rancho de cultivo conocido como Tree Rivers, ubicado en el callejón a las albercas de la colonia La Maroma, el ejido La Maroma en Zaragoza, Coahuila. Debido a que se estaba reportando que este trabajador había sido atropellado por el tractor, bueno, las declaraciones de algunos trabajadores comentan que por el exceso de trabajo, ya él de 15 años se encontraba dormido en un surco y al entrar a realizar algunos trabajos no vio al menor y le pasó por encima fracturándole costillas, perforándole pulmones y también la amputación facial del oído, así como una hemorragia interna. Este menor fue atendido por paramédicos de Zaragoza en el lugar de los hechos, pero tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica privada acá en Piedras Negras. Falta de pago del patrón, bueno, pues la atención se retrasó hasta que finalmente se realizó el pago pudieron comenzar a brindar la atención. Al momento de este joven ser incubado, bueno, pues se expuso una gran cantidad de sangre debido a la hemorragia interna. En estos momentos continúa sumamente grave y los médicos ven muy poco probable la recuperación de este jovencito de 15 años. Hay que destacar que los trabajadores y la misma madre del joven informan que las condiciones en los que están trabajando son inhumanos con largas laborales completamente a oscuras y sin protocolos de seguridad. También la autoridad ya está investigando este rancho donde trabajan muchos jóvenes originarios del estado de Guerrero. Es lo que se está presentando con este joven de 15 años en una clínica privada aquí en Piedras. Por tu reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hablando de temas de seguridad. En su más reciente visita a esta frontera el fiscal general Gerardo Márquez Guevara dijo que si bien es cierto que es caro invertir en seguridad sale aún más costoso no hacerlo. La inversión que el estado ha destinado al rubro de seguridad es muy elevada pero resulta mucho más caro para la sociedad la inseguridad y todo lo que ella implica. Aseguró el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara. Estableció que el gobierno de Coahuila no ha escatimado en recursos para dicho rubro ya que es una de las prioridades del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís lo que también se refleja en los costos que ello representa. Sin embargo, aseguró que más que las horas hombre, los equipos, unidades o instalaciones el precio de la seguridad se refleja cuando no se tiene es decir, cuando hay violencia y deslitos de alto impacto y otros que hay meses. Márquez Guevara apuntó que la falta de seguridad se traduce en pérdida de empleos o ahuyentar inversiones, un clima social complicado y falta de oportunidades provocando un retroceso en la sociedad. La seguridad es muy cara, es muy caro, sale muy caro en horas hombre, horas de trabajo, equipo, insumos, etcétera, mantener estas condiciones pero estamos siendo apoyados particularmente por la sociedad. La sociedad nos hace un diseño, nos establece cuáles son los problemas que se presentan en su entorno y a través de eso trabajamos. ¿Y por qué hago referencia a que la seguridad es cara? Porque la inseguridad es más cara todavía. Si nosotros tenemos una ciudad, una región, un estado seguro, creo que hay inversiones, hay generación de fuentes de empleo, hay muchas cosas que son importantes. Nosotros como Gabinete de Seguridad Estatal afrontamos muchas áreas, insisto, son los tres órdenes de gobierno, apoyamos en tareas que cada una de las dependencias que conformamos este gabinete hace en particular en el caso, por ejemplo, de las circunstancias migratorias. Aunque migración es la encargada, nosotros asistimos también en estas LIDES. Es un tema que es muy recurrente y frecuente aquí en la zona. Y bueno, los empresarios se han, el foro de hoy se ha manifestado con mucho interés de continuar con estos ejercicios y además generando también o privilegiando la cultura de la denuncia para conocer los asuntos, los casos que ocurren y atenderlos. Voz informativa Armando López Capetillo. Seis de la tarde con catorce minutos. Así llegamos al final de este primer bloque informativo. Nosotros seguimos con más noticias. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19 acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud Gobierno de México La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud Gobierno de México Luego de la pandemia, la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte. En la 64 legislatura, el Senado aprobó el tratado México-Estados Unidos-Canadá y sus acuerdos paralelos. México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo, lo cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos. Senado de la República. Cercanía y resultados. 6 de la tarde con 17 minutos. Continuamos con información relacionada con el tema de seguridad en Piedras Negras. Y es que de acuerdo con el comisario de la Policía Preventiva, siguen disminuyendo los delitos que se cometen en esta nuestra frontera. El comisario de la Policía Preventiva Municipal, Luis Humberto García García, reconoció que gracias al trabajo coordinado con otras agencias de seguridad, se siguen dando buenos resultados y por ello la incidencia delictiva se mantiene a la baja. Comentó que en relación a los delitos del fuero común, elementos bajos sumando, han logrado el arresto de algunos responsables de cometer robos a casa habitación, negocios e instituciones educativas. Indicó que de acuerdo a las estadísticas, por mes se registran al menos dos robos a casa habitación en un mismo sector, cifra que aunque es muy baja, se trabaja a diario para erradicar este delito. En los delitos del fuero común vamos bien, han sido en las estadísticas de seguridad pública varias veces de detención sobre todo a casa habitación, en escuelas, a negocio, se están haciendo importantes detenciones en coordinación con la fiscalía para que se puedan judicializar. Son cifras favorables como quieran. Exactamente, son cifras favorables a pesar de que ya estamos menos en confinamiento como fue el año pasado que las personas estaban más en su domicilio. ¿Es el robo a casa habitación el número uno? Es el robo a casa habitación el número uno que tenemos ahorita en la ciudad. tenemos un promedio de dos robos al mes en una colonia que ahorita la más problemática la tenemos como si fuera la de Ramón Bravo que son dos robos al mes la verdad no es muy poco. Y el tema de los robos a vehículos pues una incidencia muy baja. Sí, una incidencia demasiado baja incluso a veces por lo general son abusos de confianza más que un robo de un vehículo. Voz informativa Ángel Robles Estrada. Bueno, continuamos con información importante en este resumen informativo y es el reporte del Plan Estatal para la Prevención y el Control del Coronavirus que nos envía la Secretaría de Salud. Hoy sábado el Estado cerró con un total de 366 nuevos casos incluyendo 21 defunciones debido a esta enfermedad. Aquí en la región norte tristemente se registró el fallecimiento de una acuñense. De una acuñense perdón, se trató de un hombre de 49 años en un caso ya reportado. Hoy Piedras Negras tuvo 29 contagios nuevos. Ciudad Acuña 18. Así, el Estado llega a un total de 2,786 casos activos. De ellos, 254 se concentran en Piedras Negras y 206 en Ciudad Acuña. Hasta el día de hoy se contabilizan en Coahuila 79,141 casos incluyendo 6,645 decesos. Son un total de 279 los hospitalizados. Aquí en Piedras Negras hay 30 y el total de recuperados a 100 de 69,710. Desde la mañana muchísimos televidentes y radioescuchas e internautas en nuestra página de Facebook nos han estado preguntando cómo será el esquema de vacunación a los rezagados. Edmundo Garzalara, nuestro compañero reportero oportunamente nos hacía énfasis en que solamente será para aquellos de la primera vacuna. Es decir, los que de plano no tienen ni una dosis. Pero aquí le voy a presentar la imagen completa de cómo será la calendarización para este próximo lunes. Le reitero, todos aquellos que no se hayan colocado la primera dosis de la vacuna, todos aquellos, insisto, que no se hayan puesto la primera dosis de la vacuna, todos los rezagados los estarán recibiendo este próximo lunes 16 de agosto en el Salón Suterne en la Colonia Las Fuentes. Para aquellos cuyo apellido paterno empieza con las letras A, B, C, D, E, F y G. El horario será a las 8 de la mañana. H, I, J, K, L, M será a las 9.30 de la mañana. O, P, Q, R y S será a las 11 de la mañana. Y T, U, B, W, X, Y y Z será a las 12.30 de la mañana. Falta por ahí la letra N. Hacemos esa observación hace unos momentos. Esta es la información que nos envían. Nosotros hace algunos algunos minutos hacíamos hincapié en el hecho de que cuando tengamos esta información porque obviamente habrá mucha gente que pregunte, ¿no? Oye, Naim, yo me apellido, no sé, Núñez, ¿no? Sí, gracias. Me apellido Núñez. ¿Cuándo me toca a mí? El consejo que nosotros les podemos dar es que vayan entre las 9.30 y las 11 de la mañana a la producción. Más o menos si usted puede ir a esa hora entre 9.30 y 11 de la mañana para los que se piden en N. En dado caso o mejor dicho en todo caso quienes acuden este próximo lunes es muy importante que se presenten con su credencial de elector y además el expediente impreso de vacunación con sus datos personales. Este expediente lo puede encontrar en la página electrónica mivacuna.gov.mx Simplemente métase a Google y busca mivacuna.mx y le va a aparecer el enlace. Ahí únicamente tendrá que ingresar su CURP algunos otros datos personales imprime este documento y así se presenta el lunes. Reiterando todos los rezagados de la primera dosis este próximo lunes 16 de agosto de 8 a 12.30 de la mañana. Esta pleca estará colocada en nuestras redes sociales por si usted la quiere descargar para que tenga la información a la mano. De verdad se lo decimos vacúnese por favor proteja los suyos y protéjase usted. Recuerde que más del 90% de los hospitalizados no tienen la vacuna que sí que es cierto que esto no quiere decir que no te vas a contagiar como lo hemos dicho porque se trata justamente de una vacuna que acaba de salir pero así es la ciencia así es como funciona la ciencia hasta que no tengamos una vacuna que de plano inhiba los síntomas y que te contagies por lo pronto esto paliará los efectos del coronavirus. Vacúnese por usted y por los suyos y sobre todo por quienes no pudieron hacerlo. Este mismo sentido es lo que declara el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Francisco Zaracho quien además preside el subcomité regional de salud en la región norte. De acuerdo con el funcionario estatal es con el uso del cubrebocas y con la vacunación que se pueden reducir los estragos de esta pandemia. En virtud del incremento de todos los índices medibles por el COVID-19 los alcaldes de la región están a la espera de que terminen las jornadas de vacunación para aplicar el acuerdo de exigir el certificado en todos los comercios de la zona. De acuerdo al coordinador del subcomité regional de salud Francisco Zaracho la capacidad hospitalaria en la zona norte del estado en promedio registra ya un 50% obligando a que se valore la reconversión de las clínicas. Asimismo la solicitud de pruebas PCR ante el laboratorio de biología molecular también se ha disparado de ahí que se acordara solicitar el apoyo de los alcaldes con insumos y personal para poder dar abasto a la alta demanda que se tiene. Zaracho Navarro reconoció que existe preocupación por parte de las autoridades de ahí el exhorto a que la población siga usando el cubrebocas obligatorio en el estado y que aprovechen las próximas jornadas de vacunación que se abran y es que esas dos herramientas serán fundamentales para poder reducir las cifras de contagios de dicha enfermedad en la entidad concluyó el también secretario de inclusión y desarrollo social. Por lo cual si lo más importante es la vacunación y los alcaldes a lo que se pudo apreciar hace unos momentos pues si hay una gran preocupación y están esperando que concluya esa segunda dosis para poner en funcionamiento y sobre todo que tanto el gobierno del estado como el gobierno de la república puedan expedir los certificados de vacunación pero si si fueron muy claros los alcaldes pues en virtud de que si están aumentando mucho las solicitudes de la prueba de los positivos actualmente estamos al 50% de la capacidad hospitalaria en algunos y bueno en algunos en algunos hospitales ¿no? y bueno volver a reconvertir otra vez las camas que anteriormente el año pasado las teníamos y que cuando ya hubo el semáforo verde se reconvirtieron pues si es algo complejo pero por eso queremos evitar que se pueda salir de control esa situación por eso la vacunación y el uso del cubrebocas son las mejores armas que se tienen para poder parar la pandemia Voz informativa Armando López Capeticho Hablando del tema de la vacunación ya saben ustedes que se estaba esperando que cerca del 9 de septiembre ocurriera la aplicación de la segunda dosis del biológico a quienes estamos en el rango de 18 a 29 años no obstante el gobierno municipal que encabeza el alcalde Claudio Bres está gestionando ante la federación que esta fecha se adelante para poder proteger cuanto antes a este segmento de la población el municipio viene gestionando ante el gobierno federal la posibilidad de poder adelantar la jornada de aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 a los jóvenes de entre 18 y 39 años de edad ya sea en una o dos etapas son negociaciones que lleva a cabo personalmente el alcalde Claudio Bres ya que de acuerdo al plan nacional de vacunación a este municipio le correspondería iniciar la jornada hasta el 9 de septiembre reconoció Mirta Lavarra la directora de bienestar social municipal indicó que el plazo mínimo que marca Pfizer para la segunda vacunación es de 21 días plazo que ya se ha cumplido de ahí el interés por parte de la autoridad para lograr dicho adelanto ello permitiría añadió Mirta Lavarra no solamente avanzar en el proceso de inmunización de la población en general sino que atacaría el rango de edad que más incidencia de contagios registra hasta el momento Estamos hablando de que el laboratorio Pfizer habla el plan nacional de vacunación habla de 21 días a 42 días dentro de ese lapso lo que nosotros estamos solicitando y tocando puertas haciendo muchas cuestiones por parte del alcalde por parte del municipio y yo creo que todos los que participamos estamos estamos conscientes de ello que lo que queremos es que si estamos dentro de este rango si ya superamos los 21 días que marca el plan nacional de vacunación pues hacerlo a la brevedad posible independientemente de que dejar pasar uno o dos días de esta jornada empezar inmediatamente con la de 30 y con la de 18 lo que más queremos es que todos estemos vacunados ¿por qué? porque vienen las etapas de quienes actualmente están padeciendo más COVID en piedras negras que son los adolescentes ¿por qué? no porque la enfermedad ataque a los adolescentes sino por el hecho de que ellos no están completamente vacunados voz informativa Armando López Capetillo 6 de la tarde con 28 minutos continuando con información relacionada con medidas de la pandemia aunque todavía no se volverá o no se espera volver a aplicar la restricción de ingreso de menores de edad a centros comerciales es muy probable que esta medida pueda volver a implementarse debido a la alza de contagios de coronavirus aunque no sería nada extraño aplicar nuevamente dicha medida ante la alza de contagios de coronavirus por el momento los centros comerciales de la ciudad no están restringiendo la entrada de menores a sus instalaciones así lo confirmó Julián Rodríguez Cavazos comerciante local quien dijo que por el momento no se ha dado la indicación por parte de las autoridades para evitar que niños acompañen a sus padres a realizar las compras reconoció que la situación se ha relajado por parte de algunos clientes quienes en ocasiones llevan a más de dos pequeños aún y sabiendo que los contagios se están elevando Rodríguez Cavazos dijo que estamos a muy buen tiempo para recomendarles a los padres que eviten en la medida de lo posible llevar a sus hijos al mandado y con ello regresar a esa y otras restricciones mira todavía no lo estamos restringiendo porque no nos lo han hecho oficial desgraciadamente la gente si si los impone uno no oficial pues se enoja y pues desgraciadamente no queremos eso pero yo soy de la idea que nos lo deben hacer oficial para poder nosotros restringir a los menores a que realmente cuidar a ellos porque ellos no están vacunados y pues es un riesgo para todos principalmente para los menores así que pues esperemos que los recibamos pronto para seguir acatando esta pandemia que ha hecho muchos estragos es momento ya de recomendar a padres de familia que pues nuevamente eviten hacer sus compras con los pequeños claro no hay necesidad de que lleven a los pequeños nomás para que se contagien que no están vacunados y eso pues es un problema principalmente para la familia y lógico para la ciudad y para para todo el mundo ahorita con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada ya llegamos a la mitad de este resumen informativo pausa ya volvemos tu hijo o hija presenta alguna dificultad nosotros te ayudamos Centro de Atención Infantil colocando la base del éxito en tu hijo te ofrecemos terapia de lenguaje terapia de lectoescritura terapia de conducta terapia psicomotriz ludoterapia estimulación temprana estimulación multisensorial atención psicológica y asesoría académica visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca Colonia Lázaro Cárdenas transformamos Piedras Negras con obras para todos gobierno municipal Pal de Piedras Negras Administración 2019-2021 ya conoces el mega complejo cultural y deportivo El Cabo un gran parque donde podrás convivir con tu familia ya sea con una simple caminata haciendo un picnic o jugando en el parque infantil este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol patinaje y ciclismo pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo también es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre en donde podrás compartir exhibiciones de teatro danza lectura de atril y mucho más ahora ya lo sabes visita el mega complejo cultural y deportivo El Cabo ubicado en calle de los maestros en Colonia Guadalupe a espaldas de la técnica 84 Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio los requisitos son acta de nacimiento credencial de elector cartilla militar media o liberada comprobante de domicilio comprobante de estudios solicitud de empleo RFC con homoclave y CUR para mayor informes comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162 por un Piedras Negras seguro el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Son las 6 de la tarde con 33 minutos continuamos con más información la semana pasada le dábamos cuenta del incremento de adolescentes que solicitan apoyo psicológico en el DIF municipal derivado de la pandemia se han tenido muchísimas afectaciones en este sentido pero también es importante que los padres de familia se involucren directamente para resolver los problemas de sus hijos en esta etapa tan crucial de la vida La apertura del centro de atención al adolescente debe ser vista como una herramienta para de una manera integral buscar apoyar a los jóvenes en sus diferentes problemáticas y encontrar el mejor camino que deban de seguir sin embargo ello no será posible sin el apoyo de sus padres razón por la cual en muchos de los casos son requeridos por las psicólogas que atienden a los adolescentes reconoció la presidenta del DIF Piedras Negras Irene Chapa de Brest estableció que en la mayor parte de los casos los padres si están respondiendo a acudir ya sea con sus hijos o de manera individual a platicar con los terapeutas sobre las situaciones que atañan a los chicos aseguró que la intención del organismo es que por un lado los jóvenes sepan que no están solos y por el otro que sus padres tengan la mejor estrategia para ayudarlos lo que permitirá un pleno desarrollo a futuro de los adolescentes Mira, el papá también viene y la mamá vienen o las abuelas también nosotros lo veíamos anteriormente por PRONIF que venían y nos llevaban al joven al niño por problemas de conducta más que nada o porque tenían algún o lo sientes como papá que hay algo en tu hijo que está ocurriendo y no tienes la facilidad de comunicarte y no saber más y por eso los estuvimos recibiendo pero generalmente fueron muchas llamadas de ellos los jóvenes no del papá y no de la mamá sino muchos jóvenes también hubo de las mamás y pudieron convencer y bueno ha sido de gran éxito eso y nosotros continuamos viendo cuál era lo que tenía que ofrecer en este momento y esto se está realizando aquí yo invito al padre de familia al abuelo que tiene a cargo a sus nietos de las edades de 12 a 17 años a venir aquí con nosotros y programamos una cita no se van a tardar más de 45 minutos voz informativa Armando López Capeticho 6 de la tarde con 36 minutos tenemos información también importante y es que la casa ovnia que atiende a niños en situación desfavorable y que obviamente preside la madre Lupita Bastida tuvo una visita muy especial la procuradora de los niños y la familia estuvo en esta frontera para concretar proyectos para el desarrollo integral de los niños y adolescentes con el objetivo de salvaguardar su derecho a un sano esparcimiento la procuradora María Leticia Sánchez Campos estuvo acompañada por la presidente municipal electa Norma Treviño Galindo y se reunió con Ana Patricia Chavarría presidente del patronato de casa ovnia de Piedras Negras así como con la directora y fundadora de la casa la madre Lupita Bastida y Alina Garza Herrera titular del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila en la casa ovnia la funcionaria de un recorrido por las instalaciones y pudo platicar con los niños que se tienen en el lugar y que pasan sus tardes en este recinto y es que cabe destacar que casa ovnia ofrece a los niños en situación vulnerable y atiende a estos menores a quienes se les da alimento y apoyo en sus tareas así como en su formación de valores pues ahí está la fotografía vemos a la titular de la PRONIF junto con la alcaldesa electa y obviamente la presidente del patronato de esta institución que insistimos es realizada con una gran y muy noble labor por la madre Lupita Bastida a quien le enviamos un cariñosísimo y de verdad merecido reconocimiento toda una trayectoria del servicio de los niños y sobre todo de Dios nuestro creador vamos a cambiar de información porque de acuerdo con el director del umbrado público los apagones que se presentan a menudo en algunas en algunas postes del umbrado público se deben a la corrosión que existen en la infraestructura de comisión federal de electricidad el jefe del área de alumbrado público del municipio Roberto Ismael Reina Treviño dijo que aquellas luminarias que presentan fallas para encender se debe al sarro que se forma en las líneas de conducción de comisión federal de electricidad dijo que esta problemática se genera debido a la corrosión galvánica entre el cobre y el aluminio que provoca una grasa que se desprende de un conector cada que se presentan lluvias y no por una falla propia de la lámpara el funcionario comentó que ello genera los reportes de la población los cuales se atienden a la brevedad para que sus sectores no presenten la falta de iluminación LED por este problema el principal problema que tengo en las líneas de comisión federal es este sarro no me lo puedo no hemos podido erradicar esta problemática debido a que se presenta una corrosión galvánica lo que es la unión de cobre con aluminio entonces aunque pongamos a veces cobre con cobre en las líneas de comisión vienen lluvias se disuelve una grasa por decir que trae un conector tipo UDC y nuevamente se vuelve a presentar este tipo de problemas pero vaya nada que no se pueda resolver no es falla en si la luminaria simplemente un falso contacto bastará y hago la invitación ahorita aprovechando tu medio de que los ciudadanos puedan hacer sus reportes tenemos muy pocos reportes en atención ciudadana entonces trabajo en base a los reportes me es difícil darme cuenta de todas las luminarias apagadas pero si tengo un reporte puedo atenderlo en tiempo y forma y pues ser más eficiente en el trabajo voz informativa Ángel Robles Estrada son las 6 de la tarde con 39 minutos en más información relacionada con la infraestructura municipal los trabajos de mantenimiento en los señalamientos viales serán una prioridad hasta que termine la gestión del alcalde Claudio Bres los trabajos de mantenimiento de todos los señalamientos viales de la ciudad la pintura de carriles de circulación entre otros serán permanentes hasta que finalice la presente administración declaró Julio César Yañez el director de ingeniería vial comentó que ha sido la instrucción del alcalde el mantener en buenas condiciones todas las arterias y con ello disminuir los factores de riesgo que puedan provocar un accidente estableció que de igual manera se trabaja en vialidades nuevas o bien en aquellas que fueron objeto de alguna obra de introducción de drenaje o recién pavimentadas para que queden con carriles bien definidos y sus respectivos señalamientos si eso seguimos todavía y seguiremos hasta terminar esta administración y dejar la ciudad completamente bien definida las vialidades y los carriles actualmente donde se trabaja en este tipo de acciones si ahorita estamos ahorita lo que es Juan Pablo y República estamos ahorita dando unos retoques y ahorita las calles nuevas las carpetas que se están arreglando en diferentes puntos de las colonias y de la ciudad se van a pintar para que queden bien decoradas ya Voz informativa Ángel Robles Estrada continuamos con muchas noticias en este resumen informativo y es que de verdad este es un llamamiento a la solidaridad de los negropetenses ya que el banco de sangre local está enfrentando dificultades para la obtención de plaquetas si usted no lo acostumbra hacer o era de los que lo hacían pero durante la pandemia se limitó de verdad acuda donar sangre salvavidas si bien el banco de sangre cuenta por el momento con reservas suficientes de sangre para atender emergencias el tema de las plaquetas es muy diferente ya que se enfrenta el problema para contar con ellas mencionó Silvia Valles la directora del banco dijo que a diferencia de la sangre las plaquetas solo tienen una semana de vigencia por lo que transcurridos estos días se echa a perder y ya no se puede utilizar comentó que aquellos pacientes que requieran de una transfusión de este componente en ocasiones tienen la dificultad de conseguirlo ya que necesitan de una gran cantidad de plaquetas para su tratamiento la sangre está compuesta por sangre que es lo rojo que son los eritrocitos plasma que es lo que donan en Estados Unidos y plaquetas también el problema de este componente es que cuando una persona requiere una transfusión de plaquetas es porque está sangrando o tiene un alto riesgo de sangrar el problema de las trombocitopenias severas o plaquetas bajas muy severas es que pueden sangrar de la cabeza si bajan mucho y estos pacientes tienen complicaciones muy graves esas plaquetas duran únicamente cinco días de vigencia de caducidad o sea lo que yo obtengo el lunes para el viernes se va a caducar y tengo que preparar más entonces siempre tengo que tener donadores para poder tener siempre plaquetas la otra dificultad es que una persona que requiere transfusión de plaquetas no requiere una por lo regular es arriba de cinco entonces son cinco donadores y eso complica muchísimo y es con lo que nos hemos visto últimamente sin la capacidad de poder atender voz informativa Ángel Robles Estrada seis de la tarde con cuarenta y tres minutos también tenemos información amable y bueno este espectáculo que nos da la naturaleza lo decía en el noticiero de la tarde luego de haber desaparecido por la mano del hombre durante muchos años los bisontes especie endémica de esta región de nuestro país particularmente del estado de Chihuahua de Coahuila y algunas partes de Nuevo León este ejemplar de este animal fue visto en la carretera cincuenta y siete cerca de Saltillo luego de haberse extraviado de su manada fue cerca de las ocho horas de este sábado cuando se realizó el reporte de un bisonte con un peso aproximado de una tonelada pastando a las orillas de la carretera cincuenta y siete lo cual alertó a las autoridades ambientales por el peligro de que este animal pudiese ser arrollado fue a la altura del ejido Haway de Ferniza que elementos de la policía ambiental de Saltillo y la policía de acción y reacción lograron cercarlo para encaminarlo de regreso a su criadero de acuerdo con habitantes del ejido el animal fue reportado como desaparecido desde la tarde del jueves y localizado a diez kilómetros de su manada este fin de semana aquí está toda la información obviamente es un espectáculo inusual porque esta clase de animales no se suele ver no es parte del ganado al que estamos acostumbrados los cuahuilenses pero es un hecho de que el buisonte ha vuelto para quedarse es una muy buena noticia y que obviamente sorprendió a los altillenses y ramos arispenses allá en la región sureste de nuestro estado con esta información nos vamos a la última pausa comercial cuando regresemos tendremos información internacional pero también importante en el marco de la realización de campañas de credencialización quédese con nosotros este es el resumen informativo frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional solo periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo ven y conoce el Parque El Cenizo este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5 ideal para armar las retas así como una cancha para niños pequeños en el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol así como un área de graderías en este parque además de practicar deportes puedes pasar un tiempo de convivencia en familia ya que cuenta con área de asadores y bancas ya lo sabes visita el Parque El Cenizo ubicado en calle Víctor Bravo de la colonia El Cenizo este 2021 estaremos contigo en todas partes porque con música todo es mejor déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos porque queremos ser parte de tus días en todas partes ponte XAFM 107.1 faltan 13 minutos para que sean ya las 7 de la tarde estamos en la recta final de este resumen informativo hay muy buenas noticias para todos aquellos que están realizando trámites de credencialización en el Instituto Nacional Electoral y es que con cuatro ventanillas se están agilizando los trámites para todos los ciudadanos el módulo de credencialización del Instituto Nacional Electoral realiza actualmente de entre 550 a 600 trámites por semana por lo que son cuatro las ventanillas que se han habilitado en la región del ciudadano informó Adriana Verónica García Pérez la vocal del registro federal de electores señaló que ante esta cantidad importante de solicitudes para renovar o corregir la credencial se han agilizado los tiempos y se busca que se entregue en un plazo no mayor a los 10 días la funcionaria aprovechó también para invitar a todas aquellas personas que ya concluyeron su trámite y no han acudido a recoger su credencial para votar a que lo hagan y tengan ya actualizado el documento pues tiene o brinda una atención de entre 600 y 550 trámites por semana y tiene una configuración de un equipo más o sea son cuatro ventanillas que están atendiendo a la ciudadanía y que en ocasiones este bueno pues necesitamos ampliar más por la cantidad de citas que ya no se encuentran saturadas y que se hace con la finalidad de brindar la mejor atención nos comenta incluso que se ha notado que en las últimas semanas se han acelerado los trámites y sobre todo los tiempos acortados para entregar el documento y una cantidad importante sí nuestros trámites de entrega de las credenciales para votar pues prácticamente son muy rápidos generalmente se tardan entre 10 a 15 días para que una persona que acude a un módulo ya pueda acudir de nueva cuenta a recoger su credencial para votar pues las últimas semanas pues bueno hemos dado una agilidad y ya están entre una semana este 8 días ya pueden obtener su credencial para votar con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En el marco de este próximo regreso a clases la Dirección de Servicios Educativos realizará la entrega de algunos libros y útiles escolares para los planteles para los planteles de preescolar primaria y secundaria aunque aclaró que algunos patentes no han llegado Aarón Rodríguez de Lari indicó que habrá de batallar un poco porque algunos artículos no han llegado y es imposible recibirlos antes del inicio de clases ya que se ha informado que llegarán a finales del mes y algunos cambiaron de testa sobre todo los de secundaria Con la entrega de libros se hará a su vez los paquetes de útiles escolares que ya están llegando para dirigirlos a las escuelas Ahorita yo me estoy adelantando un poquito entregando libros de primaria y de secundaria aunque estén incompletos yo estoy hablando con los niveles educativos para que me den la oportunidad de entregarles lo que tengo así como lo hice con Acuña lo estoy haciendo también con Piedra Negra pero también estoy aprovechando para entregar lo que me está llegando de útiles escolares ¿por qué me estoy adelantando un poquito? sé que voy a batallar porque les voy a les voy a a deber a la mejor algunos títulos y va a ser muy complicado para mí pero lo tengo que hacer porque los tiempos ya se vienen encima y no me va a alcanzar el tiempo para entregar antes del 23 de agosto el compromiso que nosotros teníamos era entregar antes del 23 de agosto pero vemos que no porque ya nos dijeron que los libros van a empezar a llegar hasta fin de mes son imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguilar solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio en cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentro un servicio de calidad y litros completos la mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex 8 minutos para que sean las 7 de la tarde 34 grados la temperatura como estará esta noche el cielo le digo a continuación esperamos una máxima de 35 bueno ya no llegamos a la máxima la humedad en el ambiente no obstante esta noche se presentará en torno a los 70 puntos porcentuales el viento que soplará a una velocidad de 16 kilómetros por hora y el cielo estará medio nublado prepárese porque hoy estará muy pero muy agradable recuerde mantenerse bien informado sobre las condiciones del clima a través de Radio Sécalo Noticias y Super Channel 12 la autoridad en el tiempo solo en Pemex se encuentras la mejor gasolina al mejor precio en cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos la mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex faltan 7 minutos para que sean las 7 de la tarde les agradezco infinitamente el favor de su atención recuerde que ustedes mañana tienen una cita con Siboney Alvarado y Edmundo Garza Lara a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde y usted y yo nos vemos de regreso el próximo lunes dentro de Red 12 los hechos a detalle soy Neymar Luján Muñiz les deseo que tengan un excelente fin de semana que Dios los bendiga mucho ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!